Hay mucha gente ahí que se cree en la película La vida no es un juego así que hermano aprovechala Esto no es ficción ni tampoco una caricatura Todo tiene su fin así que pronto recapitula Todo tiene su fin así que pronto Si tienen armas pa' que quieren que las vean Si venden droga pa' que quieren que los vean Se sacan fotos con caras malos pa' que crean Que delgueros son los dueños mientras tan solo alardean Si tienen armas pa' que quieren que las vean Si venden droga pa' que quieren que los vean Se sacan fotos con caras malos pa' que crean Que delgueros son los dueños mientras tan solo alardean La vida es una sola, todo depende de tu actitud Si hoy siembras maldad, mañana puedes cosechar tu cruz No esperes tener más por una vida de avaricia Un acto de bondad no puede limpiar tu inmundicia Tuviste lo que quisiste, luchaste lo que tuviste Caídas y que tuviste, pero no te detuviste Porque viste que la codicia es con maldad en viste Pero esquivarlo pudiste porque no te detuviste Y si perdiste, algo en el camino resiste La vida es una sola, que el miedo no te conquiste Erradica los malos momentos, cual si fuera un quiste Disfruta todo lo bueno, no solo hay momentos tristes Y la visión, cumplir la misión sin condición Siempre existirán opciones, tu tomas la decisión Basta ya de presumir de ampón, que esta no es tu guerra Como tu hay muchos presos y otros muertos bajo tierra Si tienen armas, pa' que quieren que las vea Si venden drogas, pa' que quieren que los vea Se sacan fotos, con caras malos pa' que crean Que delgueros son los dueños mientras tan solo alardean Hay mucha gente ahí que se cree en la película La vida no es un juego, así que hermano, aprovechala Esto no es ficción, ni tampoco una caricatura Todo tiene su fin, así que pronto recapitula Todo tiene su fin, así que pronto La vida no es un juego, tienes que aprovecharla Por más trabas que te den, tienes que superarla Por más armas, por más drogas, siempre hay uno más bandera Que te escupirá candela por la boca del demonio Que puede portar cualquiera, hoy en día robas, mata Mañana puede ser tú el que se cruce en el camino Y vaya en ese ataúd, tu muerte nadie la llora Por culpa de tu actitud, reflexiona Dale un cambio y a tu vida es necesario Para que cumpla tu objetivo, no te la tires de vivo En ese mundo no entras tú, te lo han dado todo Y no supiste aprovecharlo, ahora te encuentras encerrado Pagando un largo castigo, tu madre se encuentra sola Y no ha logrado reaccionar por la noticia tan grande Que acaba de escuchar, tu hijo era malandro Y mañana es su funeral Hay mucha gente ahí que se cree en la película Esto no es ficción, ni tampoco una caricatura Si venden armas, pa' que quieren que las vean Si venden drogas, pa' que quieren que los vean Si venden armas, pa' que quieren que los vean